¡Ay, ay, ay, vamos a ver! No, 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 aquí sí hay piña, doce vueltas, doce vueltas Julián, César, ay, saliendo de la rotonda, adelante, el pari, el bombo, Rayniel, no, no puede ser, ¿quién va? ¡Ay, el pari, el pari, Rayniel, Rayniel! ¡No, no, ay, vamos, ay, el pari, Rayniel! También, bueno,ír about it, el bisguello, Raynielterminos a la ruta. ¡Rody García, peligroso! ¡Y no hayan buscándoros premios! El pari era César, Rody Segundo, Rayniel Tercero, ¡ay, me dijeron que no a Rayniel! ¡Ay, annoygio! ¡Soros tres que le pegan del segundo counter! ¡Ay, ay, mi nieto! ¡Rody tanto le costó! ¡Elvamos cero! El party la punta, no, se quedaron los otros, el completo de tres, salen ellos. El party, el party de Roddy, Roddy, bajo Roddy, bajo Roddy, bajo el segundo, el número tercero se acerca el bar, no es Roddy, Roddy la punta, hay metafolito en mi casa. No, Roddy la punta, salta la ventaja, se acerca el bar, al party le cierra, al centro de la rotonda, vamos a empezar el primero, estoy nervioso, dame la pastilla. Ay, sale, Roddy la punta, amplio la ventaja, se acerca el bar, 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 El otro, si es mío, no puede, vamos a ver qué pasa, entra la rotonda, ay, ¿dónde está el dinero, perro? Es con Michelin que va adelante, Roddy García, el par, el nuevo, son 12 vueltas y van cinco, No, pero ahí está, muchachos, peleando, vuelta, quinta y sexta posición. Mantiene la distancia, Rony García. No, pero ahí está, muchachos, peleando, vuelta, quinta y sexta posición. ¿Cuántas vueltas van, Gilberto? ¿Cuántan cinco? ¿Son doce? ¿Dónde está el dinero? Aireme la pastilla, Rafa y Pichando, Pedro y Carlos, ¿dónde está el dinero? Sí, dijo que no, le dijo que no. Sale Rony, sale el party, ahí el bombo, 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 el bombo. Mientras tanto, en la recta, Rony le pone a la instancia, en la primera, y acerca el party y el bombo. Saliendo de la jornada, vamos a ver qué pasa. Sale Rony, sale el party, sale el bombo, sale la distancia. ¡Ay! Es que están cansados con neumáticos Michelin, y están los lubricantes, están rotos. Y acerca, y acerca, y acerca, estoy roto. ¡Una pastilla! Es de la pastilla que estoy rojito, que emoción. Y así que esto está empezando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay nervios. Sale Rony, sale el party, se acerca el party. ¡Faltan! ¡Faltan cuatro ni más! ¡Ay! Rony está tapado, se acerca el party, se acerca el otro loto. ¡Qué es eso, realmente peligroso! ¡Miguete atrás Rony, el motor se aleja, ya se acerca el party, peligroso! ¡Peligroso! ¡Peligroso! Señores, esta es la primera competencia de motovelocidad. organiza Pedro patrocinado por Pedro Reis y la viola ¿cuánta vuelta falta? todo nervioso faltan dos faltan dos en la punta en la punta Rony García ¡ay! se dañó ¡se dañó el pari! ¡se dañó el pari! ¿y qué? ¿qué es lo que pasó? ¡ay! ¡ay no! ¡no! ¡se acepta! ¡no! ¡se mantiene el pari! ¡el vamos a ser caitero! ¡cuando venga! ¡bandera de cuadro! Rony García ¡el pari! ¡y Alfonso Alcí el barco! ¡wow! ¡no! ¡no!